Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. El poder del amor de Dios es lo único que realmente transforma. No es la ley lo que transforma. Más leyes no transformarán a nadie. La ley sólo muestra el pecado, señala, condena, sentencia a muerte. Pero Cristo es el que da vida. Y cuando conocemos la grandeza de su amor, de cómo nos amó y dio su vida cuando nosotros éramos sus enemigos, entonces comenzamos a responder en amor. Es así como el Señor Dios quiere salvarnos, no por miedo al infierno, ni por obligación, ni por amenazas del fin del mundo, ni por miedo a tormentos ni castigos. El apóstol Pablo escribe que su conversión y su trabajo en el ministerio, en la predicación, eran resultado de la gracia de Dios en él. Así lo explica en 1 Corintios 15, donde escribe, El poder del ministerio del apóstol Pablo estaba en que él respondió en amor a la gracia de Dios. Pablo se movía por el amor de Dios. Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. La vida cristiana debe ser una vida de gozo, una respuesta en alegría a la gracia de Dios. No vivimos por miedo, vivimos por amor. Le invito este domingo a las 10 y 30 de la mañana, calle 492611 Galerías. Visite nuestra página internet, comuniontegracia.org.